En esta noche bebo un dolor La copa amarga de tu desprecio Si por quererte pago este precio Se me hace poco si es por tu amor Yo que sentía que eras mi Dios Y que vivía para adorarte Mira que costas sin complicarte Sin pena alguna dices adiós Mi vida entera se está acabando Por tanto trago, por tanta pena Porque un desprecio lleva condena Y es mi castigo seguirte amando Me vi muy tonto, me vi muy necio Con la ilusión de que podrías amarme Tu insatisfecia por lastimarme Ahora me matas con tu desprecio Traigan las otras que yo las pago Quiero olvidarme de esta tristeza Quiero pasarme toda la vida Bebiendo tequila o tomando cerveza A mi me gusta bailar norteñas con sax Con las mezclas mas chingonas del DJ Juego Con las mezclas mas chingonas del DJ Juego Mi vida entera se está acabando Por tanto trago, por tanta pena Porque un desprecio lleva condena Y es mi castigo seguirte amando Me vi muy tonto, me vi muy necio Con la ilusión de que podrías amarme Tu insatisfecia por lastimarme Ahora me matas con tu desprecio Traigan las otras que yo las pago Quiero olvidarme de esta tristeza Quiero pasarme toda la vida Bebiendo tequila o tomando cerveza ¡Gracias!